En el día de hoy jugamos Minecraft, pero hay un nuevo diamantito rojo El cual está chetísimo y viene de un mod programado por un niño En la academia de Minecraft La mejor academia para aprender Minecraft No os riáis que yo... Es que me centro mucho en esto y no voy al colegio, verdad En fin, conseguiremos encontrar el nuevo diamante Y hacernos las herramientas más chetas de todo Minecraft Podremos superar Minecraft con el mod de este suscriptor Ah, y por cierto, si tú también quieres aprender a hacer mods, mapas, servidores, minijuegos en Minecraft Apúntate ya a la academia de Minecraft Que justo ahora en octubre comienza la segunda edición Las plazas son limitadas, así que te recomiendo que vayas ya mismo sin esperar al link de la descripción y te apuntes Además, ahora hemos sacado un nuevo curso para alumnos más avanzados Para que podáis centraros en la programación avanzada de mods Y servidores online para jugar con vuestros amigos En fin, que tengáis cursos para todos los gustos Y al ser completamente online Porque esto es como si fuese un campamento online Lo genialoso es que podéis acceder desde cualquier lugar del mundo Así que échale un ojo porque sé que te vas a divertir un montón Y que vas a conocer a mucha gente con tus mismos gustos Bueno chicos, pues estáis preparados para hacer una experiencia de un nuevo diamantito en Minecraft Pero Mike, o sea, nos baja de versión el tío para meternos una netherite diferente Es netherite, el diamantito rojo y sobre todo está mucho más opeo O sea, con esta puedes hacer un arma definitiva que mata todo de un golpe Pica todo de un golpe y encima te da como... ¿Qué dices? Matas un endermanita, 20 stacks de enderpearls Sí, 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 sí Bueno, aprovechad que esta es una vía para pillar la comida primero, ¿no? Hombre, yo ya lo estoy haciendo Que por cierto, no lo he dicho antes Pero estamos en hardcore, eso significa que si morimos es para siempre Por eso, nos tenemos que hacer lo antes posible la armadura esta del diamantito nuevo Ah, que por cierto, lo han llamado Crysy Crysy, oriente No, porque está loco Sí, porque aunque lo hayan hecho en español, sabes Pues queda mucho mejor si... Esto te enseña en la academia de Minecraft Si me ponen nombres en inglés, tiene mejor venta Tenemos que encontrar Crysy Ores Y hacernos una armadura porque eso nos va a hacer prácticamente inmortales Ey, pero espérate No, 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 claro ¿Dónde habrán puesto la generación del mineral? Ah, claro, no sabemos cómo habrán programado la generación Espero que aparezca más que el diamante Porque si no, vamos a estar mucho tiempo buscándolo ¿Te imaginas que es como en la nethera y que aparece solo en el... Oh, en el end ¡En el end! Guau, chicos, estamos descubriendo una nueva versión creada por gente en la academia Esto es impresionante, eh Eh, necesito madera A ver, a ver Sé que se empieza normalmente talando un árbol Pero yo voy a empezar talando una casa Oh, sí, 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 sí Eh, bien hecho Por cierto, también podrías haber empezado pillando el cofre de la herrería, Mike También, chiquita Ah, espera, 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 espera Yo, que es, que es mi versión, es mi versión Oh, una manzana Genial, porque estoy a dieta ¿Esto lo han programado? No, en serio, ¿sabéis que me tienen a dieta y ya no me dejan comer chocolate? Estoy sufriendo, por favor, mátame ¿Qué? Oye, oye Bueno, te dejo porque eres el mal no No, escúchame, Mike, Mike Déjame la armadura y a cambio te doy un consejo para que puedas seguir comiendo chocolate Venga, a ver, dime Manzanas de chocolate Manzanas de chocolate Ostras, sí, sí, eh Si alguno se apunta a la academia de Minecraft Que haga un mod con manzanas de chocolate, por favor Claro ¿Qué decir? Oye, estaría súper OP que hay un oro que sea chocolate Lo picas y rodeas una manzana y manzana de chocolate Y que te dejo esos OP Ahí está el Minecraft dando ideas Inspirando a las nuevas generaciones de Minecrafters Vale, voy a recoger todo el pan Porque como he dicho, estoy a dieta y no puedo comer carne En realidad lo que no puedo comer es pan Toma, pues si estás a dieta, come esto Y venga, vamos a hacer... ¿Qué hacemos? Hacemos pico Tampoco sé que se necesita... Igual se necesita un pico de diamante, eh Para picar... Eh... Locaciones A saber, a saber Es que piensa que es un material súper OP Voy a hacerme por aquí un pico de madera Voy a picar con este coverstone Vamos para la cueva Y si encontramos el nuevo diamantito Pues vemos si lo podemos picar con el pico de... Pues el... El pico de Rius Con el pico de Rius Con el pico... Trae tu piquito de oro, Rius Trae tu piquito de oro ¿Qué haces? Que se para creyste de oro Un momento, un momento Que estoy desnudo Es que... Ay, ya Se veía todo el panzo del culo Se van a traumar los niños Cuidado con el pico de Rius Gracias, Rius Cuidado, cuidado, cuidado Gracias, para mí Muchas gracias De nada, hombre Yo te lo iba a dejar Porque luego si te mueres Se enfada conmigo Timba, tío Dice, no, es que te llevas a Rius A lugares peligrosos A ver, eh... Tienes que buscar una mina, chicos Seguro Mina, 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 mina Hay una mina ahí detrás, ¿no? ¿Dónde? Espera, esto es Marrabin Sí Aquí, aquí, aquí ¿Qué? ¿Qué? Sí, aquí donde estoy yendo Viste aquí como... Claro, es que me siento más importante Si lo encuentro yo Han crecido caballos ahí abajo Pero no, 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 no Mira ahí abajo Eso Aquí, qué pedo Ya aparece Dale, dale, dale Con el pico de madera No creo que se pueda picar A ver, aparta, aparta Que no sea puente Que no, que no Que sí, que sí Ya verás como estos Serán los únicos del mundo Como sea súper raro Bueno, confirmamos que aparece En altura alta No, tampoco Necesitamos pico hierro Necesitamos hierro Necesitamos hierro Confirmadísimo Frigos, pica, hierro Esto al principio Avanzamos Es como siempre En este tipo de vídeos Al principio se avanza lento Porque hay que empezar de cero Pero luego poquito a poco Pues si conseguimos Yo qué sé Un pico Que al picar un diamante Dos stacks Pues va Se avanza rápido Si matamos a un enderman Y nos dan Un dragón Nos pasan el juego Pues ya está ¿Sabes? No dan el huevo No dan el huevo Es un huevo de complicado Esta dificultad Ay tú que quiero picarlo Y el diamantito El diamantito El huevo Vale, aquí lo tengo Vale, pues me hago El nuevo pico Y chicos Estáis preparados Estáis preparados Estamos preparados ¿Te imaginas que tampoco nos lo da? Dale, dale Dale, dale ¡A ver si! No, no, no No, no, desgraciado Ah, también Me lo ha quedado Desgraciado Tío Chodas Si hay rata Desgraciado Déjame tocarlo Que quiero tocarlo Tócale uno Ríos como mucho Que odio Aquí, aquí lo tengo Aquí lo tengo Uuuu Es un poco feo Como que brilla poquito Bueno Porque Como dicen No juzgues un libro por su portada Mirad el de Invitor y Mayo, ¿sabes? Al final está bien Vale, vale, no, no está bien, no me gusta Para mi gusto Falta un diamantito original Eh, eh, por cierto, por cierto, tengo ya 3, ¿cuánto tenéis vosotros? Yo tengo 6 ¡Hulo, me puedo hacer un casco! A mí me da para hacer un pico A mí me da para hacer el primer pico, no es la multitool La super megacheta, pero Mira, aquí lo tengo, aquí lo tengo Siento el poder El pico loco, el crazy Oye, te ves guapo, eh Y yo tengo el crazy ¿Me dejas tu casco? ¿Me dejas probar? ¿Cuánto cubre? Sí, sí, pero devuélvemelo, eh Está machetado, está más chito que la nederite Yo creo, eh, póntelo ¿Qué? Pero espera, espera, espera Que me llena la mitad de barra de armadura Solo el casco Con esto y las botas ya tienes armadura completa Sí, pero eso, eso, devuélvemelo A ver, pico, a ver, pico, a ver ¡No, no, loco! ¡Mira! ¡Mira cómo pica! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! ¡Mira cuánto cabrón! ¡Tiene fortuna! ¡Tiene fortuna! Vale, 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 estamos chetados ¿Y cae el crazy ese? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es verdad, claro, claro! Porque con esta era considerado el crazy más rápido Aquí queda uno Aquí queda uno ¡Ay! ¡Ay! No, creo que desde la academia lo han pensado bien Claro, sería demasiado P, ¿no? Si me hago un pico y ya pillo 200.000 de esto Es verdad, es verdad Vale, o sea, que pica todo mucho El diamante supongo que también, ¿no? El diamantito rojo no lo pica rápido Mmm... Mmm... Pues tenemos que buscar más cueva, más cueva Piquenos hierro o algo Que no tenemos nada Aquí, 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 aquí Porque se hace de noche Recordad, estamos en hardcore, ¿eh? Tenemos que tener unas espadas ¿Tenéis más paz de espadas? Tengo uno solo Vamos Yo tengo... Yo tengo dos, vale Me voy a hacer una espada y así No tengo armadura, pero me puedo defender Vamos, vamos, vamos Aquí el palo Aquí la espada Aquí la tengo, chica Aquí la tengo Momento épico Crisis War Uy, quiero probar su poder Rius, ¿eres voluntario? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver el caballor No, a ver, a ver, a ver, a ver el caballor No, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh, no! 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 Rius, 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 dale toda tu armadura a Víctor Es que necesito saber cuánto quita Necesito saber No, no, no Bueno, yo tengo el casco Tú, loco, que como muera está hardcore No, que no te preocupes ¡Va, me la armadura, Rius! Toma, toma, toma Vamos, vamos ¿Cuánto tiene daño? Eso es lo que vas a ver ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Uh! Vale, me has bajado más de la mitad de la vida Para, para, para Es que el casco se protege mucho, eh A ver, a ver, a ver Sí, a Rius, ¿no? ¿Tú has visto que le he hecho caballo? Claro que te lo cargas Claro que lo muato ¡Sí, sí! ¡Vamos a explorar la mina, chicos! ¡Vamos a explorar la mina! Que además quiero encontrar el diamantito De verdad, no, diamantito no Me trae los hornos, eh ¡Ay! Trae los hornos, Víctor ¡Hala, hala, hala! ¡Mira, mira, mira! Como tiene fortuna Siempre me da, siempre me da un fling A ver, a ver, eh ¡Eh! ¡No, no, no! Probamos mi pala, mi pala, mi pala Dale Voy a poner lo mismo, ¿no? Lo mismo que el pico, tío Bueno, bueno, es mucho más rápido Es mucho más rápido El mío no pica tan rápido la arena Eso es verdad Eso es verdad Pero para eso está la multitud O sea, cuando tengamos un montón De Crys y Lore Podemos hacer la... La multitud Es la multitud, loco ¿Qué es eso? Es un pico Que mata y pica todo de un golpe ¿Sabes? Es más súper cheto De hecho De hecho Tendríamos que picar A ver, espera Espera, espera, espera No, no Voy a quitar Me cago en el agua Pero que iba a quitar el agua Y ha aparecido más Que la quito, loco Ya está ¿Cómo que está? Me la has quitado mal ¿Qué haces? Ahora la he quitado, loco Nos estábamos a punto de morir Que quiero pillar la obsidiana Para hacer portal A ver, dale A ver, ahí está Ahí está No pica tan rápido, eh ¡Para! ¡Para! ¡Corre! ¡Sal! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí al agua! ¡Al agua! ¡Aquí! 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 ¡Pero qué hacéis! ¡Dios! Que es que pica muy rápido ¡No pica tan rápido! ¡No! ¡Ustio chaval! ¡Me piro! ¡No podemos estar cerca de Mike, loco! Es que pica muy rápido Vale, vale Pues a ver Entre que buscamos Entre que... Ah, que esto era arresto ¿No? Sí, yo me llevo a la prisión ¿Eh, loco? Bueno, entre que encontramos diamante Chicos Timelapse ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué? ¿Qué? No me lo utilices Estaba haciendo spam En el timelapse No fastidies ¿Qué haces? ¡Uf! ¡Uf! ¡Te he salvado a Vido, chaval! ¡Me lo he salvado a mí mismo! ¡Hala! ¡Mira cuánta pólvora! ¡Puedo usar tu moto de frente a ti! ¡Me lo he salvado a mí mismo! Es que... ¡Qué océntrico! Pero, pero, tío Si me lo he salvado yo Si soy yo el que le... ¡Ostras! ¡Oye, oye! ¿Pillé estos bichos? ¡Miro que te los cargan de...! ¡Ah, vale! ¡Que se ha hecho una espada, tío! ¡Hasta que exploten! ¡¿Quién me ha hecho antes?! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale con la pala! ¡Aparealo! ¡Cuidado que hay de poas! ¡Pero gánalo! Pero, joder, ¿no se ha muerto? ¿No se ha muerto un golpe ese? ¡Hora! ¡Hasta el trabajo! El pequeñajo es súper resistente Por cierto, otra razón por la que he intentado ser picocheto Es porque no puedo explicar todavía obsidiana, ¿eh? Y no va a vivir bien ¿No te lo has dado antes? No, no, no ¡No he dicho nada porque te has caído! ¡Ey, levantito! ¡A ver cuánto está! ¡Vale, lo pico, lo pico, lo pico! ¡No, no, quita, quita, quita! ¿Qué? ¡Uno! ¡Que a ti solo te da uno! ¡Ahhh! ¡Mira yo! ¡Uno! ¡No sé si ni me cabe, loco! ¡Ni me cabe! ¡Cabe hasta, no, no! ¡Cincuenta y cuántos diamantes! Voy a hacer la armadura de diamante de momento ¡Ah, bueno, espera! Ya me puedo hacer bastante armadura de esta, ¿no? De Crazy Vale, a ver, a ver, a ver Voy a hacerme las botas Ahí está Vez del casco ¡Uh! Me queda perfecto para unos pantalones ¡Uh, uh, uh, uh! A ver, a ver, a ver ¡Chan, chan, 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 chan! Que voy ya como full diamante No, pero ¿por qué no tenés tu pechera? Es porque no me llegaba para hacerme la pechera Bueno, no pasa nada Mira, me la hago de diamante ¡Pa, pa, 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 pa! Ahí la tengo ¡Uh, uh! Diamante ¡Tú... ¡Diamante! ¡No! ¡Pues de perro! ¡Ah, es que otro diamante! ¡Me voy a morir! Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero ¡Agua, agua, agua, agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Corre! ¡Luz! Hay diamante debajo de la lava ¡What! ¿Cómo va tan rápido? Eh, vosotros no vais tan rápido ¡No, mira, aquí está, aquí está el diamante! ¡Aaah! ¡Agua, agua, 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 agua! ¡Uy! ¡Me cago en medio corazón! ¡No te caigas a la lava! ¡No te caigas a la lava! ¡Ay! ¡Ay, madre mía! Casi me muero Esto no me hace inefugo, ¿eh? Así, así... ¿Es que pica tan rápido? ¡No! Bueno, chavales, buffet libre de diamante Hoy me siento hasta generoso ¡No, no, no, no! ¡Que se quema! ¡Madre mía, chavales! ¡Ay, no se quema! ¡Ay, sí se quema! ¡Cuidao, cuidao! ¡Mira, Atanya! ¡No! ¡Como grita el río! Es que... ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasao? ¡No, nada, que hace uno! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedo gritar así! ¡Qué pollo, pollo! ¡Qué me asusta un montón, chaval! ¡Eh! ¡Más diamantito, más diamantito! ¡No, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué cuesta tanto no morirse aquí? ¿Cómo le va a traer el agua? No sé... Picándoles es muy rápido picar aquí. ¡Claro! ¡Aquí te traigo agua! A ver, por aquí con mucho cuidado, que estas zonas son traicioneras. ¡Uh! 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 ¡Es que vengo diamantito y me... ¡Ciego loco! ¡Uh! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora me ha sido la pena acabar casi el vídeo aquí! ¡Vale! ¡Chicos, chicos, chicos! Si no me follan los cálculos, creo que ya tengo dos materiales para hacer el pico definitivo. ¡Viene el multitool! ¡El multitool! Y además, nos viene genial porque... Yo creo que con él sí vamos a poder pillar a la obsidiana. Así que venga. A ver, el crafteo es muy complejo. Necesitamos hacer primero... Bloques locos. Entonces, hago aquí tres bloques locos. Bloques locos. ¡Cuatro bloques locos! ¡Tinco bloques locos, chavales! ¡Te doy uno, te doy uno, te doy uno! No, 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 ya tengo. Ahora tengo... Me sobran los bloques locos. Y ahora atentos, atentos, chicos, porque... ¡Chan, chan, chan! ¡Aquí la tengo! ¡La multitool! ¡Oh! A ver, a ver, a ver... ¡Holo! A ver, a ver... A ver, esto es lo que consigo de Carbo con esta, ¿vale? ¿Qué tal con esto? ¡No! ¡Foto! Si pica Insta, si pica Insta, pica. ¡Mai! ¡Eeeeh! Insta, pica. ¡Y pica también todo! ¿Funcionará? Yo coloco problema con obsidiana. ¿Con obsidiana? A ver, a ver, a ver. No, no creo que esta pique la obsidiana, ¿no? ¡No! ¡Sí! ¡Y velada! ¡Y velada! ¡No importa! Y esta pique la obsidiana también. Bueno, chicos, pues... Yo creo que nos vamos ya, ¿no? Sí, sí, nos vamos. Un paquetito Allen. Al Nether, mejor, ¿no? Que Allen es muy... ¡Eso, eso, eso! Al Nether, al Nether, al Nether, al Nether. No sé si me entiendes. Dale, dale. ¡Ah! Vale, vale, yo puedo hacer mechero. Puedo hacer mechero. A ver, a ver, a ver. Ahí, ahí. Cura esto, cura esto. ¡Mechero, mechero, mechero, mechero! Eh, 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 eh. No quemes al pobre pollo, que no lo queremos asado todavía. ¡Hola, estoy a mi hijo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Al Nether! ¡Uh! ¡Apujen fuera del portal, gordo! Y apareció justo delante de una... ¡No, no, 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 no! Es feo delante de gancho. Ni he hecho aposta. Sí, es feo, es feo. Pero aparecemos aquí delante de una Stronghold. Cuidao con los blazes que tienen detrás. Cuidao, cuidao. ¡Ah, qué! Tú me has asustado, ¿qué crees? ¡Es verdad! Espera, ya no necesito espada. Ahora solo necesito esto. Ya solo necesito este pico. Ah, pero eso también es espada. Claro, claro, también mata algún golpe. Y tiene... Creo que me da muchas balas de blaze. O sea, con matar a uno... Vale, es ahí enfrente, ¿no? ¿No tienes que ir? Sí. Ahí lo veo, ahí lo veo. He visto a mi víctima también. ¡Hala, hala! Oye, ¿queréis invocar a un Wither? ¡Un Wither también! También, también quiero. O sea, ¿prende he invocado a un Wither? Por supuesto. A ver, cada uno. Nos está dando una en una, pero nos da cabeza. Es que hay muy baja posibilidad. Mucho hueso y poca cabeza. Como Rius. ¡Ja, ja! Vamos, vamos, vamos. Venga, matamos a este blaze y pa' casa. Matamos a este blaze y pa' casa. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hostia! Voy a dejar, voy a dejar, voy a dejarle el resto. ¿Cómo no me vale? Me hago tres stacks de blaze. Pues venga, vámonos. ¡Vámonos a casa! ¡Vámonos pa' casa! ¿Por dónde hemos venido? Ya he perdido. ¡Derecha! Ah, vale, sí. Por ahí, por ahí. ¡Derecha! ¡Nuu! Tenemos que encontrar un Enderman y matarlo también. ¡Ah, qué daño! Bueno, a ver. Me ha servido para encontrar al Enderman. Eh, chicos, me lo paso por vosotros, ¿vale? ¿Qué? ¡Cómo os habéis muerto! ¡Espera, espera! ¡Pero que no! ¡Pero que es hardcore! ¡Que lo he dicho! Bueno, vale. A ver, ¿qué os ha pasado? ¿Qué os ha pasado? Perdona la vida a uno. ¿Por qué os habéis caído ahí los dos? Eh... Ahí sigo corriendo todo recto. Y uno ha saltado... ¿Quién ha saltado el segundo? Yo. Pues eso sabe que se han muerto para siempre porque hay que ser un punto para matarse cuando se ha caído un compañero. Es que me ha venido a salvar el río. ¡Cómo hasti, Dios, loco! Que tenemos armaduras super OP. Es que está... ¡Uy! Esto no puedo tirar. Pero es que esto es la creixirita... No va bien. Pero que tengo cuatro... Cuatro... Cuatro mil stacks de Ender Pearls y vosotros vamos a morir por caída solos. Bueno, Víctor, ¿tú ya has aparecido en la villa o dónde estás? Yo estoy en la villa buscando a Rius. No, a Rius no lo vas a encontrar. Ya Rius es un ponte más. Me va a matar Timba, tío. Vale, 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 Víctor. Te veo, te veo. Estoy detrás, estoy detrás. Mientras que te equipas, yo voy a hacer las Ender Pearls, ¿vale? Entonces, tú has que hacer aquí un montón de polvo blazes. ¿Qué? Donde se hayan matado, había justo Endermans. Había dos. Vale, 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 vale. Tengo 64 ojos de Ender, tío. La muerte de Rius sirvió de algo. ¡Venga! ¡Vamos! ¡A la carga! Me cago en todo. Al final voy a gastar todos los ojos. ¿Cuántos te quedan? Me quedan 47. ¡Eh! Aquí, aquí. ¿Ves? Te dije que estaba por aquí. Ah, vale, vale. Eh, aquí, aquí. Mira, mira. ¡Pah! ¿Aquí? ¡Aquí! ¡Esta aquí! ¡Uh! ¡Sí, sí, sí, sí! No pasa nada más con la Multitool. ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Oh! 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 Casi me mato. Yo también, yo también, yo también. ¡Ah! Que pica más rápido. ¿Qué, qué? Mike, cuidado. Cuidado que hay una Mindshap de estas raras. Ah, vale, vale. ¡Eh! Es esto, es esto, es esto. Mira. Estos bloques son de... Por aquí, por aquí. Por estas escaleras aquí. Aquí estamos en esto. Bueno, para encontrar el portal. Sí. Porque va a ser fácil encontrarlo, yo creo, con esto. Aquí estamos. ¿Ya? Que me he caído dentro. Oye, pero ¿se podrá romper el frame con este arma? Eh, no creo que no lo intentes. No lo intentes. Pero déjame probar. No lo intentes. Creo que no funciona. Venga, vamos, vamos. ¡A pasarnos Minecraft! ¡Vámonos! Oh, oh. ¿Y cuánto daño tiene? ¿El qué es esto? 500. Yo creo que lo mata de un golpe a dragón. Yo creo que sí. De hecho, se me va a hacer como escaso, ¿sabes? Echo de menos algún boss más. Oye, pues yo tengo para invocar a alguien más. ¡Un Wither, por ejemplo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Fuele, fuele, fuele, fuele! Lo pongo, lo pongo, lo pongo, lo pongo, lo pongo. ¡Una cabeza, una cabeza! Yo creía que había solo una cabeza. Cuidao, cuidado, cuidado. Cuidao, cuidado, que mata eso. Vale, dale, dale. ¡Dos bosses para acabar Minecraft! ¡Vaon! ¡La tocho, craesiorita, diamantito! Ahí va, dale, dale. ¡Que no vuele, que no vuele! ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡Corre, corre, corre! ¡Hala! ¿Qué me hace Focus, loco? Dios. Creo que así sea mala idea. ¿Se pegan entre ellos? ¿En serio? ¡Viva! Es el que lo hemos visto, ¿no? Un dragón y un vuele a la vez. Esto es como nuevo. ¿Por qué? A ver, ¿cuál baja? Necesitamos que baje uno. Uno al menos. Loco, pero la... Los que se pelean, que se están peleando. El nuestro aliado, el Wider. Aproximadamente 10 horas más tarde... ¡M, M, F, 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 F! Ha bajado, está bajando el Wider. ¿Está bajando? Sí, sí, se ha distraído, ha perdido el dragón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Te ha distraído. Dale, dale, dale. A ver, a ver, a ver. A ver. ¡Diaaa! ¿Te he matado? ¿Te sé qué? ¡Eh, el dragón, el dragón! ¿El dragón también baja? ¡Baja, dragónet! ¡Ya baja, ya baja, ya baja! ¡Baja abajo, enterper épica! ¡Toma, toma! ¡No! ¿Te...? ¿Víctor? ¿Te he dado a ti? ¿Pero por qué me matas? Espero que hayas matado al dragón. ¿Ya está? No, 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 no se ha muerto. ¡Pero tío! ¡Ay, me voy a morir ahora! ¡Eh! ¡Uh! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡No, sí que estoy madísimo! A mí también me han matado, Mike. ¡Ya, ya, ya! ¡Cállate, cállate! ¡Por supuesto! ¡Qué asco! Bueno, chicos, por el fin, os ha gustado mucho el vídeo. La verdad es que el mod me ha encantado. Me ha parecido muy original, pues, sobre todo la multiherramienta que pica y mata todo. Chicos, si queréis aprender mods como este, sabéis que tenéis el link en la descripción para ir a la academia de Minecraft. ¡Y si no os gusta! ¡Me lo paso sin querer! ¡Que me lo paso sin querer! Si no os gusta lo que es la programación pura, hacer mods o servidores, siempre podéis aprender a hacer mapas, construcciones tridimensionales que las hacéis en un programa y luego las importáis al Minecraft y podéis hacer cosas increíblísimas. Así que, chicos, os animo muchísimo a participar. Link en la descripción. ¡Nos vemos! ¡Os jamo! ¡Suscríbete al canal!